No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa, dejo una por mala y me consigo una peor Yo no sé qué pasa, cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa, busco una hembra pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa, siempre me enamoro y lloro Y me tomo un trago y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro Y me tomo un trago y me invito una amiga pa' randear Pero no soy vago Jason Jiménez, con el corazón Pa' colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado, siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' randear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' randear Y me invito una amiga pa' randear Pero no soy vago